Bienvenidos al bloque 3 de la tutoría en línea de química. Hoy estamos trabajando los conceptos fundamentales de las unidades para el segundo parcial. Hasta ahora trabajamos los contenidos de la unidad 6, 7, 8 y 9 en los dos bloques anteriores. Vamos a revisar los contenidos fundamentales de la unidad número 10 en este bloque. La unidad número 10 es la unidad de ácidos y bases. Tienen que tener en cuenta principalmente la definición de ácidos y bases de Bronsted y Lory. Ácido como aquella sustancia capaz de ceder protones y base aquella sustancia capaz de captar protones. Una vez que tenemos establecida la definición de ácidos y bases, el segundo concepto importante es la distinción entre ácidos y bases fuertes y ácidos y bases débiles. Un ácido fuerte es aquel que se disocia completamente en solución y tenemos ahí una ecuación como ejemplo. De manera genérica indicamos como HA a los ácidos. En solución acuosa se van a disociar dando origen a iones hidronio o iones oxonio. Tengan en cuenta que la disociación es completa y por lo tanto en este caso como la estequiometría es 1 a 1, la concentración de ácido inicial va a ser igual a la concentración molar de iones oxonio que se van a producir en solución. Para el caso de las bases fuertes, la definición es la misma. Es una base fuerte, es aquella que se disocia totalmente en solución y tenemos el caso de los hidróxidos. En este caso el hidróxido de litio. Tengan en cuenta que el agua se pone sobre la flecha porque los hidróxidos son sustancias iónicas. Por lo tanto, directamente lo que ocurre es que los iones que ya están establecidos desde un principio se separan al entrar en contacto con el agua, dando origen a, en este caso, al catión litio y los aniones hidróxido. En este caso también tengamos en cuenta que la estequiometría es 1 a 1. Por lo tanto, la concentración inicial de hidróxido de litio va a ser igual a la concentración de iones hidróxido que hay en la solución. Para el caso de los ácidos y las bases débiles, la definición es que se disocian parcialmente en soluciones acuosas y entonces tenemos que escribir una ecuación con la doble flecha que indique el equilibrio. En el caso de los ácidos débiles, establecemos la ecuación. Tenemos que poner condiciones iniciales y en el equilibrio para las concentraciones, ya sea de ácido y de los productos que se forman. Y a partir de estos estados iniciales y en el equilibrio, podemos escribir la formulación matemática para la constante de acidez KA. Al igual que Kc, la constante de acidez, va a ser productos sobre reactivos. En este caso, las concentraciones molares de los productos son iguales a X. Y la concentración en el equilibrio del ácido va a ser la concentración inicial menos X. Para el caso de las bases es lo mismo. En lugar de KA, se define KA, que es la constante de basicidad. Y podemos establecer, a partir de los datos que tengamos en un problema, ya sea o la constante o las concentraciones en el equilibrio o las concentraciones iniciales. Tengan en cuenta que tanto KA como Kb nos dan una idea de la fuerza del ácido o de la base, respectivamente. Cuanto mayor es el valor de KA, quiere decir que más disociado se encuentra el ácido en solución, por lo tanto es un ácido más fuerte. Cuanto mayor es el valor de Kb, más disociada está la base en solución, por lo tanto es una base más fuerte. Siguiente placa. Los otros conceptos que tienen que tener en cuenta dentro de la unidad número 10 son la definición de pH y de pOH. El pH se define matemáticamente como menos el logaritmo de la concentración de iones oxonio y el pOH como menos el logaritmo de la concentración de iones hidróxido. Tenemos una escala, en el caso de la imagen está representada la escala de pH que va entre 0 y 14. Entre 0 y 7 consideramos soluciones ácidas y entre 7 y 14 consideramos soluciones básicas. Las soluciones cuyo pH es igual a 7 consideramos que son soluciones neutras. Además de la definición de pH y pOH, tienen la definición del Kw, de la constante ionización del agua, que en el caso particular de que la temperatura sea 25 grados Celsius, tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14 y corresponde al producto de las concentraciones de iones hidróxido por las concentraciones de iones oxonio. Si aplicamos la función p al kw obtenemos el p kw que va a ser igual al pOH más al pH igual a 14. Esta relación nos permite calcular el valor del pH o el pOH en función de los datos que tengamos en algún ejercicio. Además de esto tienen que tener en cuenta los valores de pKa y pKb que surgen de aplicar la función p a kA y a kB respectivamente. El pKa es menos el logaritmo de kA, el pKb es menos el logaritmo de kB y están relacionados de la siguiente manera a partir del valor de kw. kw es igual al kA por el kB y si aplicamos la función p, pKa más pKb es igual a 14. Hasta aquí los contenidos de las unidades que entran en el segundo parcial. Vamos a ver en el próximo bloque un par de ejemplos para que puedan ir practicando para el examen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!